Así es el fútbol Como están bienvenidos a este canal Así es el fútbol y mientras en Francia la Ligue 1 ya ha definido un campeón, en Alemania la canciller Angela Merkel y 16 ministros estatales ya dieron luz verde para que se juegue la fecha 26 de la Bundesliga a puerta cerrada el próximo 16 de mayo. Como sabemos Alemania es uno de los países que está saliendo a mejor parado de la crisis actual. Se trata de uno de los motores económicos de Europa y ahora la Bundesliga ha decidido tomar el liderazgo y ser el ejemplo a seguir para las otras ligas de cómo volver de manera ordenada. Para ello la DFL ha dado a conocer una serie de medidas a seguir como lo son jugar los partidos a puerta cerrada, conferencias de prensa virtuales, pruebas semanales a todos los equipos y cuerpos técnicos, el aislamiento de los planteles en hoteles de concentración y medidas de distancia estrictas durante los entrenamientos. El presidente de la liga Christian Seifert declaró que se encuentra en los clubes la responsabilidad de cumplir con las medidas, mientras que el presidente directivo del Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge, agradeció la decisión de la liga de definir el título en la cancha y no en el escritorio. Los equipos de la Bundesliga ya se encuentran entrenando en sus instalaciones. Equipos como el Bayern Múnich y el RB Leipzig dieron la nota durante el confinamiento al continuar entrenando con medidas de seguridad. En general, el regreso de la Bundesliga ha sido aplaudido en todo el mundo, sobre todo viniendo de un país que destaca por su organización y alta logística en todos los rubros. Sin embargo, se ha desatado una polémica en Alemania. Durante la semana, Salomon Kalow, del Hertha Berlin, fue apartado del plantel tras subir un video a redes sociales violando las medidas impuestas por la Bundesliga. El senador del estado de Bremen, Urlich Maurer, declaró que es irresponsable el regreso de la liga, ya que basta con un jugador contagiado para que se dispare un brote dentro de esta. También aseguró que jugar a puerta cerrada generará aglomeraciones en las inmediaciones de los estadios, así como encuentros entre los ultras que podrían provocar contagios. Para esta fecha 26 de la Bundesliga, tendrá especial atención de las autoridades el derby Schalke 04 contra Borussia Dortmund. Finalmente, el senador alemán aseguró que este regreso se debe a motivos económicos para buscar paliar las pérdidas sufridas durante el parón, pues la Bundesliga es la tercera que más genera ingresos en todo el mundo. Detrás de los equipos alemanes se encuentran potentes empresas que mantienen una fuerte inversión activa y en algunos casos son dueñas de clubes. La Bundesliga factura actualmente 3.240 millones de euros, mientras que los equipos generan ganancias netas por más de 100 millones de euros. Se trata de la liga con el mayor índice de crecimiento, la cual lleva 14 temporadas consecutivas recaudando más dinero que el año anterior. Es importante entender que del éxito de esta vuelta de la Bundesliga depende el regreso de las otras tres ligas más importantes del mundo, y en caso de que el experimento salga mal, tendríamos que comenzar a plantear la posibilidad de un 2020 sin fútbol. ¿Y tú qué opinas? ¿Será exitoso este regreso de la Bundesliga? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte. De mi parte ha sido todo, nos vemos a la próxima porque... Así es el fútbol.